Música ¿Dónde quedes en la casa tan solita? Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pide adiós, que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pide adiós, que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponme una velita, el chato del amor Pide adiós, pide adiós, pide adiós Y en la misa, rogale al Señor Pide adiós, pide adiós, pide adiós Basta de llorar, no pierda la paciencia Pide adiós, pide adiós, pide adiós ¿Dónde quedes en la casa tan solita? Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pide adiós, que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pide adiós, pide adiós, que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponme una velita, el chato del amor Pide adiós, pide adiós, pide adiós Y en la misa, rogale al Señor Pide adiós, pide adiós, pide adiós Deja de llorar, no pierda la paciencia Pide adiós, pide adiós, pide adiós Y a San Antonio, ponlo de cabeza Pide adiós, pide adiós Y a San Antonio, ponlo de cabeza ¡Claro que sí! ¡Vamos a! Pide adiós, pide adiós, pide adiós Y en la misa, rogale al Señor Pide adiós, pide adiós, pide adiós Deja de llorar, no pierda la paciencia Pide adiós, pide adiós Y a San Antonio, ponlo de cabeza Pide adiós, pide adiós, pide adiós Al santo del amor, pide mi novio, pide mi novio Y en la vista regale al señor, pide mi novio, pide mi novio Busca de llorar, no pierdas la paciencia, pide mi novio, pide mi novio Y a San Antonio, polo de cabeza